¿Qué vas a llevar gorda? Vamos a llevar unas salitas de Buffalo Wild Wings y vamos a llevar unos ensaladas de macaroni. Para los muchachos que andan trabajando ahí en la taquería. Vamos a ver los regalos y un poquito de todo. Nomás llevamos las salitas de... Las salitas pero como no tienen más ensaladitas ni nada, venimos a... A llevarles diferentes, miren. Y vamos a llevar el Cosla que le gusta a la patrona. ¿De cuál llevas? Cosla. A la que le gusta a la patrona es la que venden en el PRC. Oh. ¿Sí hay o no hay? Tírate gorda. Para la patrona para que se baje las... Las alas. Las alas. Ahí están todos, miren. Ahorita vamos a ir ahí a la taquería. Allá va a hacer todo el movimiento. Ahí va a ir a llevarle la... La patrona a sus... Sus alas. Sus Buffalo Wilds. ¿Y la patrona junto? ¿La patrona? La patrona nomás los puso la tarjeta y nosotros... ¡Hola, puedes! La patrona viene allá, mira. Tengo mis choferes. Tengo mis choferes adelante, nomás los puso la tarjeta. Anda como los ricos allá atrás. ¿Y sin cinturón? ¿Ya venden virongas aquí o qué? Sí. ¿Y el arbolito pues para cuándo? No me prendieron el arbolito. No, pues no va a llegar Santa Claus. Y luego, mira. Lo que les trajeron. La sala Wins. La sala Wins. ¿Qué se trató ahora de pura limpieza? Ya, los dejé y me fui a traerles de comer. ¿Qué fui a traerles de comer? Les traje ahí. La patrona pagó pues, pero yo... Tuve que ir a hacer la esquina. Nadie quiso ir. ¿Por qué no me iba a ir a barro? No, pues yo limpie lo que me tocaba desde ayer. ¿Qué limpió? Allá, donde mi lugar de trabajo, mi máquina. ¿Y me la van a ir a ir a ir a lavar a mi papá? ¿Y me la van a ir a lavar a mi papá? Han de haber lavado otra yo creo. No, la patrona. Anda pegadísima la patrona. Hola mi patrón, llegó todo, te llevo la comida. Ya llegó todo. ¿Las cervezas trajeron? Esos no me gustan para mí. Vámonos. Me robaron otro, veanlo. Ahí tengo unas cuestiones, unas pedagógicas ahí. Estos son dulces. Le traíamos unas Bad Light. Estos son con huesos y son lindos. Pero como... ¿Ganástico? ¿Cuáles son? Había bien mucha línea. Bien mucha gente así en las líneas. Y fuimos a pagar en las cajitas donde paga uno solo. Y no, ahí no aceptan cervezas. Ahí las regresamos. Es que ya... Andábamos acalorizados. ¿Ya les llegó Santa Claus, morro? Ya, ya. Ahora tú saca Oscar porque el Evo nos reclama que no le saca Oscar. La mamá nos reclamó que por qué su hijo no sale. Dijo... Dijo la mamá del morro. Tranquila, tranquila, le digo. Los videos a la mañana los hacen, le digo. Porque no se trabaja. Que su hijo y que su hijo. Vamos a cambiar el turno. Que no sale nunca en un video. Le digo, no, pues ya llega en la noche. Allí anda el Oscar. Allí anda el Giovanni con su nuevo luz. Ahí anda el Oscar. El Giovanni con su nuevo luz. Ahí están los morros. Ahora sí a puro dormir. Tres semanas. Hasta la una, dos de la tarde. Y luego, pues ni en el fil ahí. Trabajo. No, nomás una semana. Hay que descansar. Que descansen, muchachos. Descansen porque luego andan aquí que no puede ni el cuchillo. No, digo porque el patrón estaba diciendo el otro día. Ah, hay una maradita. Para la cruda realidad. Dale otra Oscar. Dale un vino. No, la doñita andaba lavando en la lavandería. No, mi suero es guapa. Le remate y ya vino. Pero ya te cuento. En la mañana ya estaba en el... Ya estaba en el... Cuando llegamos, ya había comido. Sí. Sí. No me estaban esperando, cuñado. Sí. Véngase. No, había mucha brisa en la mañana. Le dije, no, así como va uno a trabajar. No, con la prisa. No había nada. Ahora es el último día que andamos aquí. ¿Ya queríamos saber? No. Todavía no, pues. Yatiru casi nos levantó de la cama para ir a traer el movimiento. ¿A poco estabas dormido? Sí. Nos despertó cuando venía bajando las escaleras. Sustuvo unos taconazones. No. Ya se iba a bañar cuando yo me vine, ¿no? Ya. ¿Y la doñita? Desde las 4 de la mañana estaba despierto yo. ¿Por qué no se vino a empezar? No, pues dijeron que hasta las 11. Cuando venía saliendo Bequesú y le dije, mamá, ya vamos para allá. Después que andaba lavándonos la lavandería. Aquí andamos ya comiendo. Último día del año que trabajamos. Bueno, trabajamos porque también nosotros andábamos trabajando, andamos haciendo la comida. ¿Haciendo la comida? Haciendo la comida. ¿Y la doñita, pa? ¿Ya llegó? No, estábamos esperándola para comer. Lo grabo porque ahora sí lo ve a su mamá. Grábale todo el vidrio entero a él. Le vamos a hacer un video para el Oscar. Porque no lo grabamos nunca. Vamos a grabar ahora y hasta ya es su cumpleaños. Porque ya salió la doñita. Llegó la doñita. ¡Por la otra puerta! No, doñita, no. Le vamos a abrir esta. No, hombre. Llegó Santa. No, doñita. Las vamos a esperar y esperar a comer. Tarde, pero sin sueño. Hola. Llegamos. Llegaron con los regalos. ¿Eh? Llegamos. Llegaron con los regalos. No, me traje en pura quema y ahí me hizo ponerle parking. No, no, no. Bájame aquí. Si les dije hace una hora ya estén ahí en la taquería. Ya empezamos sin ustedes. Hace 10 minutos me dijo. Hoy no. Bájame aquí y en vez de ponerle reversa le puse parking. No, ya ni la hace. A 10 venía. No, 10. Como un viejito. Ahora le come porque se acaba la comida. ¿Cómo? 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 ¿Qué te tiene pedo? ¿Dedos? ¿Cómo que te vas a chupar los dedos con esa comida, mamá? Si no te chupas los dedos cuando comes salita. ¿Quieres ver que se puso uñas? Arrímale la cámara. Ah, ¿se puso uñas? Sí, te dice. A ver, madre. También me puse uñas, pero le chupo porque ir a las salitas están bien ricas. Pero al rato vas a venir a tortear y te van a doler los dedos. Te lo voy a quitar. Así, hombre, nomás te pones un guante y así. Ahora estaba viendo en ti toda una con uñas y estaba con guantes. Ok, me voy a poner guantes ya. De aquí para adelante. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Vamos bien a entrar. ¿Eh? Ni conocen ahorita. Estamos como Orozco. Ok. Estamos como Orozco. ¿Eh? Cuando como no conozco. Y luego viene enchilado. Por eso yo pedí alitas sin chile. Riquísimas estas. Ok, ok. A mí me gustan estas. Alright. Creo que ya le está pegando sueño. ¿Por qué? ¿A quién? ¿A mí? No, y del cerveza que tiene. A mí sí. Ya me está pegando el sueño. El dos del coche. Ya. Son de la bonita. Pues también madrugó como si fuera a trabajar. Pues tenía que lavar. Yo desperté a las tres de la mañana. Ay, se nos va a hacer bien tarde. Y otro ratito dije. Ay, si no me duermo. Y dije. Pero si no, no voy a trabajar. Desperte como a las cinco y media. Ya estaba despierta. Y luego dije. Dije. No la voy a mover. Dije. No voy al baño. Hasta rato. Y luego. Que se mueve. Dije. Ay, ya está despierta. Ya me voy. No, y desperté desde las tres. Desde las tres. Y luego a las cinco. Y luego a las siete y media. Pues yo me hice de las dormidas. También desperté pronto. Pero no me movía. No, estás bueno. Buenísima para dormir. Y ya nos salió como a las siete de la mañana. Pues por eso no me movías. Yo cuando me desperté. Ya estaba en el McDonald's. Ya ahí estaba. Sí. Se levantó. Se despertó. Y luego se salió. Dije. Se le olvidó el teléfono. Dice. Dije. No. Y se va a fumar. Ahora está bien. Ya fue y fumó. Ya vino por el teléfono. No estás hablando de tu suegro. Podemos que hablan del tuyo. Y pues no está. ¿También? Y ya salió. Y ya se volvió a meter el lóbulo. Le dice. Le dice mi cuñado. Papá no se va a ir. Dijo. No. Ahorita me voy. Ahí se quedó todavía. Eso se despierta. Eso dijo Gaby. Si yo estoy hablando no te va a aparecer. Tómele la cerveza. Tómele. Ay qué buena está. Bueno patrón. Lo que queremos es que ya nos dé los bonos. Porque ya nos vamos. No pero. No. Tú es la de los bonos acá. No alcanzó bonos. De la pata literalmente de todo. Le pidieron los sobres o le pidieron el maletín. Vente madre. ¿Y qué vas a repartir? ¿Y qué vas a repartir? ¿Qué vas a repartir? No pasa. No. Si vas a decirle queso que sea bien. Que sea con la gente. Ay. Para ir a la doñita le grabé los puros lentes y el chongo. Mira. Pues ponte acá enfrente. Ah. Pues nomás va a salir. Ay cómo está. Esa es la cheque de la semana de cada uno. ¿El de la semana de cada uno? Misa. No lo cerraste. No lo cerraste. No. Ay gorda. Esos no están verificados todavía. Pues ahí van como unos diez. Falta el papelito. Mira acá. Pues cuáles son para esta. No. Pues si es el yerno. Y estos también. Yo pienso que ahora me voy a ir tres meses de vacaciones. Entonces se te van a guardar hasta entonces. ¿Cómo? No. Siempre no. Como este es verbeso. No. Andan bien enredados. Estos son. El tema no se los acabo. ¿A vos no? No. Entonces estoy. Pártame. Camerógrafo. No. Que nos vamos a terminar de limpiar. No. Estos son los tuyos. Camerógrafo que no te los había pagado en dos semanas. Pues si no ha venido. Pártalos también. Estos son los tres días que les pagamos. A cada. Cada. A cada uno. Tres días de enfermedad. Que los repartan. Que no les pagamos cuando estén enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué saltaste esto? Eres el yo. ¿Por qué? Estaba más cerca. Ah, pues. Ahora el tuyo yo voy a tomar. Era tuyo yo. No más uno que no dijo que eran muchos de él. Dijo que eran tres. Entonces no más una semana de vacaciones. ¿Por qué? ¿El tuyo? Sí, estamos aquí. Aquí puedes hacerlo. Pónganme la cera. Tripas, corazón. Es de mi suegra. Ya. Mira, por eso el otro día les estaba echando habladas. Mira, cuando trabajas con la familia, piensan que no te tienen que pagar cada semana. Mira. Es que no habías venido. ¿Vos te quieres que te paguen? Es el día que se paga. Si no vienes, ¿cómo? ¿Quieres que te lleven aquí a la casa? Estos son los tips de Giovanni. Ahí están los tips, mire, que toda la gente le da los tips ahí en su charolita. Y a final de año se los dan, miren. No, 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 no suena de correr. Ah, no más. ¿Ese es el tuyo? No, es caro. ¿Ese está pesado o no? Está pesado. Sí. A ver. Dile a Mari, ¿por qué? Para pesarlos ahí. Mari, dile esos tips de qué son. Esos tips son los tips que les dan, toda la gente les da esos tips y los ponen ahí en su botecito. Sí. ¿Su botecito? Sí, síguele. Esos ya son para mí. El último ya son para mí. Esos tips ya al fin de año se los reparto a todos. Ajá. A la gorda, no, porque ese ya tiene que... Oye, si el cuñado... Nomás a los taqueros. Si el cuñado es cocinero, no es taquero. Sábado y, digo, miércoles y jueves es el que hace los burritos. Mientras otra persona que debe de llegar a las 5 de la mañana no llega. Pero bien que los que trabajan. Este es el de Omar, para cuando venga ya tiene... No, no, no. No, no, no. ¿Qué se va a hacer para cuando llegue ya tiene un puntalito allí? Para empezar. ¿Cómo es el que se puede portarlo? No, este es el que les doy y que les pago como por... ¿Todo la semana? ¿Me entiende? Los 40 horas que les pago por... ¿Pero por qué? Pero, di pues, ¿por qué son? Son, les pago 40 horas. No les pago todo lo que trabajan, pero son 40 horas. ¡Top! 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 ¡Ay, oiga! ¡No! ¡Ay! Ya se puso morado, se puso rosita. Con razón dijo que eran cuatro. Este es el de Isa. Cuatro cheques de Edgar. Pero, ya no, yo no soy. ¿Me llevo aquí? Di algo. Este es el de mi suegra. Y yo no más uno. ¡Ay! Ya llevo dos. ¡Ese! ¡Yo también llevo dos! Para los nietos, para llevar a esa chica. ¿Qué cuñado le va a estar desgastando, mamá? ¿Qué está pasando ahí? Porque dos semanas no le pagué. Pero lleva tres cheques y nosotros dos. Este es un cheque, otro cheque. Las 40 horas que les pago. Pero la doña todavía no falta los fines de semana. Y si no me quieren pagar, no me paguen, agárrenlos de allí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso no! Que faltan los fines de semana. Eso no es tuyo. No falta. ¡Ay! 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 En dos años llegó el primero. ¡Uf! 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 Nosotros vamos a la semana. Pero ahorita les voy a dejar que apenas hacer las horas y todo. ¡Naaah! Pues ahora les doy el otro a cada uno. Hasta les voy a tomar todos, pa' que... No, no se vaya a ahogar... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Vamos! 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 ¿Qué suerte? ¡Vamos! 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 se emocionó más que dos ojos si nunca agarra y cheque el pobre y es el patrón hasta rojo se puso hasta yo dos años sin cheque imagínese es para llorar de gusto me voy a hacer como como este leodoro en el salino a mi hermano son cinco y como estáis imagino usted dos años nos contaron dos semanas imagínese los dos años uno de a cien a ver a que le da a ver que lo haga a ver que lo haga a ver cuña a ver que lo haga así pero sabe para que se lo dio se lo dimos para que me compre mi regalo a ver que lo haga porque ya se lo compro que sorpresa a ver que lo enseñe a ver puro de a dólar no le hace que sean de a dólar que tiene son los tips porque él atiende muy bien a toda la clientela que viene para que me peguen el vestido de la boda no lo vaya a cambiar acá no se oye ya no se le hizo chiste ya no se le hizo fan los vestidos de la corda ya los tenemos en la casa es que ese no cabía en un sobre y se los guardamos allá ya se les acabó el break se fueron muy peor mira todos van metiéndose la mano te voy a guardar te voy a guardar tus propinas te las voy a guardar ahora van a salir a las a que las van a salir a las 3 ya mero rápido gorda que nos vamos a dormir vamos a ir allá a la panadería vamos a ir a pelear a la doñita y yo otra vez la vamos a ir que mi mamá y el perro que van a ir a traer pan a la noche verdad no yo no porque la doñita me hace pasar una vergüenza todavía van a seguir haciendo cheques es que aquí se les paga el sábado y apenas hoy el sábado los otros muchachos no están mira los otros ya les dieron sus ya les dieron sus tips sus cheques porque uno se fue para México el otro vive ahí en Colinga y no no pudieron estar ahora va a ir a contar sus tips déjalo acá se me los dio para que se los guardara va a ir a contar sus tips al baño y ya lo están carreriando hoy lo va bien contento y los regalos pero si ya les diste cheque no por su semana cual semana les trajeron otro cheque y más regalos y el regalo del patrón no le trajeron su bolsita los demás ya los tenemos en la casa ah pues el patrón va a ir para la casa si ah bueno mañana nos vamos mañana voy a venir en la mañana para llevarme todo si porque ahorita me caigo no traigo zapatos de la de la brasa no traigo